Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó Berkatan. Le dieron una segunda oportunidad a su relación rota. El apuesto actor Berkatan, quien desempeñó el papel principal en muchos proyectos que interpretó a una edad temprana y se ha hecho un nombre recientemente, fue visto con la influencer Selin Yakolu, con quien había estado juntos durante mucho tiempo y rompió con, en Nianta 22 el día anterior. Los actores Berkatan y Selin Yakolu borraron las fotos del otro de sus redes sociales y dejaron de seguirse después de la separación. Berkatan y Selin Yakolu le dieron una segunda oportunidad a su relación. La pareja, que fue fotografiada en Nianta el día anterior y cenaron juntos, posó para los reporteros mientras estaban fuera. A las preguntas de los reporteros, amigos, no necesitamos decir nada. Estamos felices. Estamos a toda prisa. Hablaremos más tarde. Llamó la atención la felicidad de la pareja, que respondió. Llamó la atención que la pareja, a la que se le vio por primera vez de la mano tras la separación, no se siguieran a pesar de que hicieron las paces en sus redes sociales. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.